Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. En esta ocasión voy a compartirles la lectura de este libro, El Manifiesto del Partido Comunista. Espero que les guste y los invito al taller Descubriendo mi inconsciente. El Manifiesto Comunista se propuso como tarea proclamar la desaparición próxima e inevitable de la moderna propiedad burguesa. La idea fundamental de que está penetrado todo el manifiesto, a saber, que la producción económica y la estructura social que de ella se deriva necesariamente en cada época histórica constituyen la base sobre la cual descansa la historia política e intelectual de esa época. Que por tanto toda la historia, desde la disolución del régimen primitivo de propiedad común de la tierra, ha sido una historia de lucha de clases, de lucha entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, en las diferentes fases del desarrollo social. Y que ahora esta lucha ha llegado a una fase en la que la clase explotada y oprimida, llamada el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, de la burguesía, sin emancipar al mismo tiempo y para siempre a la sociedad entera de la explotación, la opresión y la lucha de clases. El socialismo era un movimiento de la clase burguesa y el comunismo lo era de la clase obrera. La época de la burguesía se distingue por haber simplificado las contradicciones de clases. La sociedad va dividiéndose cada vez más y en dos grandes campos enemigos, dos grandes clases que se enfrentan directamente la burguesía y el proletariado. El descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía un ascenso a un nuevo campo de actividad. El estamento medio industrial suplantó a los maestros de los gremios. El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. El cruel pago al contado ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. En lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. Simples relaciones de dinero. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas, son suplantadas, por industrias que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo. Surgen necesidades nuevas. Obligan a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción. Las constriñen a introducir la llamada civilización. En una palabra, se forja un mundo a su imagen y semejanza. La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad, ha creado urbes inmensas, ha aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con las del campo, ha subordinado los países bárbaros o semibárbaros a los países civilizados, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. Las provincias independientes, ligadas entre sí, casi únicamente por lazos federales, con intereses, leyes, gobiernos y tarifas aduaneras diferentes, han sido consolidadas en una sola nación bajo un solo gobierno, una sola ley, un solo interés de clase y una sola línea aduanera. Los medios de producción y de cambio, sobre cuya base se ha formado la burguesía, fueron creados en la sociedad feudal. Durante la crisis, una epidemia social, que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se extiende sobre la sociedad, la epidemia de la superproducción. ¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas. De otra, por la conquista de nuevos mercados. ¿De qué modo lo hace? Preparando crisis más extensas y más violentas, y disminuyendo los medios para prevenirlas. Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar al feudalismo, se vuelven ahora contra la propia burguesía. Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte, ha producido también a los hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios. Cuanto más fastidioso resulta el trabajo, más bajan los salarios. Por lo que respecta a la clase obrera, las diferencias de edad y sexo pierden toda significación social. No hay más que instrumentos de trabajo, cuyo coste varía según la edad y el sexo. Destruyen las mercancías extranjeras que les hacen competencia, rompen las máquinas, incendian las fábricas, intentan reconquistar por la fuerza la posición perdida del artesano de la edad media. La burguesía proporciona a los proletarios los elementos de su propia educación, es decir, armas contra ella misma. De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Espero que te esté gustando la lectura de este manifiesto del Partido Comunista. Esta fue la primera parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de la lectura de este libro.